¿Cómo se interpreta una de las nuevas canciones que tengo? Y como te recibo, pues tengo el absoluto privilegio de sentirme acompañado por mi gran amigo y que lo creo muchísimo a Javier Cedrón. Hace poquito hicimos un video aquí que se titula Vaporigen y empieza así Guárdan en el cajón nuestra brevedad Tan solo somos polvo de océano en una galaxia Como materia represento parte del origen Aquel que desde donde tu boca vino a besar Vivo sin religión que me haga zozobra El sistema político nunca quiso avanzar Y voy haciendo un barquito con ramas y troncos Navegando por el océano universo Entre las olas del tiempo i he y 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 No me siento superior a una piedra Pienso que soy un simple instante Particular estrella El agua de una botella Retiene su forma Y esa fuerza cloaca Se niega a ver el mar Y voy haciendo un bajito Con ramas y troncos Navegando Por el océano Que siento llevarlo adentro Con ramas y troncos Gracias Gracias Gracias